¿Sabía usted que el excesivo peso en la mochila escolar podría generar daños en la columna de su hijo? Pues bien, enseguida le contamos cuál es el peso adecuado. Todo está listo para el retorno a clases en las instituciones educativas de la Sierra y Amazonía Ecuatoriana. Este viernes los padres de familia realizaron sus últimas compras. Las mochilas fueron las más demandadas en el centro histórico de Quito, pues serán el instrumento que acompañará todos los días a los estudiantes. Sí, ya ahorita ya estamos para inicio de clases, ya estamos comprando lo que me hace falta. La mochila y los zapatos nada más, ya con eso completo todo. Está bien, además por lo que tiene bastante cierres. Pero ¿sabía usted que el peso exagerado de las mochilas para los alumnos podría generar daños en la columna vertebral y así el crecimiento? Así nos explica el quiropráctico estadounidense Timothy Schertz. Puede provocar problemas en la columna como desvíos, escoliosis, que es un desvío lateral en la columna, más que 10 grados. Puede provocar problemas con tendones, ligamentos. Por eso es recomendable que los artículos que llevan todos los días no sobrepase el 10% del peso de los niños y adolescentes. Lástimosamente aquí en los colegios la gente no hace chequeos. Si los libros o cuadernos superan ese peso, es recomendable adquirir una mochila de ruedas. Sí, para los niños en especial, que tenga bastantes servicios y desde antes. Y para personas mayores también, les llevan bastantes servicios que tengan más espacio. En este local que atiende por más de 60 años, hay oferta y variedad de productos desde los 5 dólares hasta los 25 dólares, dependiendo su calidad y necesidad. Cristina Cabeza, Estelera Manu.